Claro y si seguimos pues avanzando sus amigos Deporte Efectivo Frente a las cámaras del compa Paco Ahí seguimos el compa, alguien en el radio, como no viejo Corridos Inéditos 2020, sus amigos Deporte Efectivo El del Beme Dorulú que anda para ahí presente, como no Saludazos, dice más o menos, márquenle compa Torón Lo mira paseando a gusto, siempre alegre en el chabano En un BMW se pasea bien tranquilo Con un avión a un lado, escuchando un corrido Su nombre después le digo aquí en el mismo corredor Es el compa Michoacano que vino a Estados Unidos Nunca le gustó la escuela, si recuerda su corrido Esta noche va a haber fiesta, dijo Alexis muy contento Trágame las del 18 porque nos amanecemos Y que me toque efectivo hasta que nos pegue el sueño En un BMW siempre lo miran paseando Y los fines de semana la banda le está tocando Que se atraigan a los cuates que ya me estoy enfiestando Muy elegante el chabano se viste de porte fino Con pura ropa de marca, ese no más es su estilo Nunca anda de fanfarrón, mucho menos presumido Las carreras de caballos y las peleas de gallos Y también los arrancones en el BMW va paseando Le gusta la buena vida y eso ya se ha comprobado No le gustan las mentiras, mucho menos las traiciones Y si lo ven enojado es mejor que no se asomen Por curioso mueren gato, no vaya a ser que les toquen Me retiro y me despido, tengo negocios pendientes Después nos arreglamos pa' seguir en el ambiente Mi nombre es Alexis Salto, el del BMW está presente Volvemos a ver un clave recién Amigos de porte efectivo